Pero no presencial. ¿A todas presencial? ¿Conmigo? ¿Ha habido conferencia? ¿Están dando tutorías también aquí? ¿Pero de qué asignatura? ¿Matemática? ¿De qué? ¿Pero esto es de LTI? ¿Por eso me extrañaba y decía, nunca te he visto? ¿Esto es LTI? ¿Las tutorías esas de dónde son? No sé. Si quieres te puedes quedar, pero me parece que estás en la asignatura equivocada. Creo yo, ¿no? No sé. ¿En qué carrera tú estás? ¿En qué carrera? Ah, en prepa. Por eso creo que hay tutoriales de, pero no, no es esta, por favor. No. No es aquí. Si quieres te puedes quedar y aprendes esto, pero no es aquí. Te puedes quedar si quieres y aprendes esto. Porque si vas a estudiar. Como quieras, si quieres te quedas aquí dando las clases. Bueno, y combinaciones con repetición, le decía, es un caso especial y hay ejercicios que lo vamos a ver especial, que también son combinaciones repetidas con esta fórmula, que es distinta, que es n más r menos 1 factorial, entre r factorial, n menos 1 factorial. Y en este caso, r puede ser mayor que n, es el único caso donde r, que siempre es menor que n, en el caso de permutación y en el caso de combinación sin repetición, siempre r es menor que n. Pero aquí, en estos ejercicios, lo vamos a ver, puede ser r mayor que n, ¿ok? A la hora de encarar los ejercicios, hay que hacerse las siguientes preguntas, para saber si utilizamos el concepto de permutación o combinación, es muy importante. Las permutaciones, casi siempre, el texto de los ejercicios dicen arreglos lineales, disposiciones lineales, acomodos, colocaciones, distribuciones, pero lo importante es el orden de los elementos. Siempre que le diga un ejercicio que el orden es importante, que hay que hacerlo con orden, es permutación. Donde me digan que no es importante el orden, es combinación. Entonces, las combinaciones se llaman grupos diferentes, selecciones, conjuntos, subconjuntos, colecciones, recopilaciones, como quieran llamarlo, pero el orden no es trascendente, no es importante. ¿Ok? Y ya yo sé que estoy frente a un ejercicio de permutación o de combinación. Y para el final, o casi el final, vamos a verlo de combinaciones repetidas con la fórmula esa, que es un poco más complicada. Esta que está aquí, donde R puede ser mayor que N. Y donde hay que tener vista para saber diferenciar quién es R y quién es N. ¿Saben? Comencemos ahora con los ejercicios. ¿Cuáles son las diferencias entre la regla de la suma y el producto? Bueno, en la suma las tareas no se pueden realizar simultáneamente. Y en el producto, el procedimiento se divide en dos etapas. Estos conceptos los vamos a ver en los ejercicios. Por ejemplo, en una heladería hay ocho sabores diferentes de helado de agua y diez sabores diferentes de helado de leche. ¿Entre cuántos sabores diferentes puede un cliente seleccionar un helado? Evidentemente, tiene que probarlos todos. Y serían ocho sabores de los helados de agua más los diez sabores de los helados de leche y serían dieciocho opciones. Y he aplicado la regla de la suma. Y se ve evidente que esto es la regla de la suma. Otro ejercicio. Una empresa de mantenimiento entrevista a cuatro fontaneros y a ocho electricistas. Solo existe una vacante para cada uno de los puestos. ¿De cuántas maneras diferentes se puede escoger a la pareja que se encontrará? Bueno, aquí evidentemente aplico la regla del producto. Digo cuatro fontaneros por ocho electricistas. Me dan treinta y dos opciones de poder escoger esa pareja. Claro, claro, claro. ¿No? Bueno, hasta luego, que va a ser buena tarde. Otro ejercicio. Presten atención acá. Un ingeniero asignará un código de acceso a cada empleado de la empresa. Y decide que los códigos serán de cuatro símbolos. Las dos primeras letras del abecedario, del alfabeto. No incluir ni la ñ ni la ch. O sea, por eso está queriendo decir que son 26 letras. Y los otros dos serán dígitos. Del cero al nueve. Si no importa que los símbolos se repitan, ¿cuántos códigos diferentes pueden formar? Vamos a verlo con calma. Me están diciendo que quieren hacer un código de cuatro símbolos. Pero esos cuatro símbolos son, las dos primeras son letras y las dos segundas, campos o símbolos, son números. Y lo vamos a dividir aquí. Y pongo dos espacios aquí para las letras y dos espacios aquí para los números. Esta cruz que puse aquí es para recordarle que cuando yo opere con las letras y vea qué cantidad de opciones de letras y cuando yo opere con los números y vea qué cantidad de opciones de números, no se me puede olvidar multiplicarlos. Aplicando la regla del producto. ¿Ok? Opero con las letras, lo calculo, opero con los números, hago el cálculo y los multiplico. No se me puede olvidar. Ahora, como dicen que se pueden repetir, dice primero que no importa que los símbolos se repitan. Entonces, aplico permutación con repetición. Donde las letras son 26 y cuál es el espacio para las letras, voy atrás, son dos. Por lo tanto, aplico la fórmula, digo 26 al cuadrado, 676 combinaciones de letras. Aquí estoy incluyendo que se puede poner A, A, B, B, C, C y así. ¿Ok? Ahora, voy a operar ahora con los números y aplico repetición de los números. Los números me dijeron que van del 0 al 9, por lo tanto son 10 los números. ¿Y qué espacio le voy a dar también? Dos espacios, mírenlo aquí. Dos símbolos de esos números, dos campos. Por lo tanto, será 10 al cuadrado que serán 100. Entonces, ya yo operé, dice, de 676 combinaciones de letras con 100 de números. ¿Qué me falta? Multiplicarlos. Mírenle que los puse aquí, los multiplico después que operé con cada uno. Y me da la cantidad de combinaciones. Hago hincapié en esto, hago hincapié en este tipo de ejercicios, porque esto se ve normalmente, se evalúa normalmente. Y hay un ejercicio muy interesante en el producto integrador que se van a acordar de mí en esto. ¿Ok? Fíjense que aplico permutación con repetición para ambos tipos de símbolos. Letras y números y al final aplico reglas del producto. Lo vuelvo a poner en negrita porque no se me puede olvidar. B, del mismo ejercicio. Fíjense ahora. Si los símbolos no pueden repetirse, no pueden repetirse, ¿cuántos códigos diferentes puedo formar? Entonces digo, ah, espérate. Ahora voy a operar con las letras, pero con permutación no repetida, que es de 26 letras, la representación es 2 y aplico 26 factorial entre 26 menos 2 factorial, que me da un número más pequeño. Fíjense, acuérdense que es n factorial sobre n menos r, sigue siendo 2. Cuando voy a operar con los números, lo mismo, porque dicen que no se pueden repetir los números, pero entonces ya no es 10 a la 2, es 10 sobre 10 menos 2 factorial y me da 90. Y no se me puede olvidar aplicar producto. Y me da 58.500. Si yo tomo el resultado que me dio cuando los números y letras se podían repetir, que me dio esta cantidad, cuando lo comparo con esta veo que hay 9100 códigos menos, porque no se admiten símbolos repetidos. Y por lo tanto, la cantidad de opciones es menor. Si se quiere hacer un código, pero que no sea con letras ni números, sino binario, que solo está compuesto por ceros y uno, y se quiere hacer con ocho símbolos, o sea, un byte, ¿cuántos códigos diferentes se pueden construir? Aquí, fíjense que n es la cantidad de qué de símbolos, fíjense bien, que yo tengo cuántos son, cuando es el alfabeto son 26, cuando es los números decimales son 10, del 0 al 9, pero cuando es binario son 2, o es 0 o es 1, por lo tanto, este número es 2, no puedo equivocarme, ¿y cuántos espacios le voy a dar al by? 8, todo el mundo sabe que son 8, un octeto, entonces 2 a la 8 son 256, desde el 0 al 255. utilizando las letras de la palabra lógica, la palabra lógica contesta lo siguiente, la palabra lógica, ¿cuál es el número de permutaciones posible? y digo, bueno, la palabra lógica tiene 6 letras, si se utilizan todas las letras, entonces, en este caso particular, n es igual a r, o sea, r es igual a n, sería, hay un total de 6 letras, la palabra tiene, pero quiero combinarlas todas, contándolas todas, sería 6 factorial, entre 0 factorial, que es 1, me da este número, si lo hago con 5 letras, nada más, sería, n sigue siendo 6, r 5, y como el factorial de 1, también es 1, me da la misma cantidad de combinaciones, si se utilizan 3 letras, me debe dar menos, porque son, de un total de 6, nada más que se van a hacer combinaciones con 3, entonces, el denominador es más pequeño, y me da 120, y si se utilizara una sola letra, le puse este ejemplo, para que vieran como va descendiendo, cuando r va disminuyendo, entonces, de las 6 letras, voy a hacer combinaciones de una sola, hasta que caigo a 6 nada más, si de 10 personas, otro tipo de ejercicio, se seleccionan 5, para tomar una fotografía, fíjense, de 10, selecciono 5, ¿cuántas disposiciones lineales son posibles? esta palabra es definitoria, disposiciones lineales, esto es permutación, este ejercicio, estamos platicando, de 5 personas, con un orden, para tomarse la fotografía, es un orden, tiene fulano primero, el otro después, siempre va a ser con ese orden, por lo tanto, es permutación, donde n es 10, y las personas, que van a formar parte, de esa fotografía, son 5, y calcularé, fíjense, que barbaridad de opciones, de 10 personas, poner 5 en diferentes opciones, la cantidad que da, en el ejercicio anterior, considera, que se van a seleccionar, tres personas nada más, y entonces, las opciones, ya bajarían, porque de las mismas 10, estoy, haciendo las organizaciones, de tres personas, me daría 720 opciones, o sea, no es que sean siempre, los tres los mismos, es combinaciones, de tres de los 10, que puede ser, Jiménez, Torre, y Dalia, pero pueden ser, los otros, y son todas esas combinaciones, de esas ternas, que se van buscando, Otro ejercicio, de 8 empleados, se necesitan, seleccionar a 3, para ingresar a un curso, en donde les enseñarán, utilizar una nueva máquina, que la empresa adquirió, uno de los seleccionados, aprenderá a utilizar la máquina, otro a dar mantenimiento, y otro aprenderá, ambas técnicas, cuantas disposiciones lineales, son posibles, en este ejercicio, estamos platicando, de un orden, y distribución diferente, pues cada seleccionado, tendrá una categoría, de entrenamiento, por tanto, aplico permutaciones, y digo, de 8 empleados, van a seleccionar a 3, hago la permutación, de 8 con 3, y me da que hay, 336 opciones, si en ejercicio anterior, se planteara, que no importara el orden, o sea, que cualquier empleado, se va a capacitar, en cualquiera de las 3 cosas, entonces, ya, como no importa el orden, es una combinación, porque este no solamente, da mantenimiento, da mantenimiento, y hace, las otras 2 cosas, entonces, ya la combinación, se reduce, y estamos hablando, de combinaciones, pero los 3 empleados, tienen el mismo privilegio, es bueno que se vayan acostumbrando, a esta palabra de privilegio, porque vamos a hacer ejercicio, donde alguien, va a privilegiar, una repartición, y cuando alguien, va a hacer un privilegio, hay que tomar en cuenta eso, y decir, esto se va a repartir, yo voy a decir, a Jiménez, le voy a dar 2 libros, un ejemplo, le voy a dar 2 laptops, y entonces, ya, yo tengo que ver, que eso, tengo que sacarlo del juego, porque ya esa, que yo le doy a Jiménez, no la voy a repartir, tengo que deducirlo, y eso lo veremos, en otro ejercicio, en este caso, como no importa el orden, cualquiera de los 3, aplico combinación,